Por permanecer en Panamá de forma irregular, como tener estadía vencida, ingreso ilegal al país, trabajar sin permiso laboral y otras causas, las autoridades del Servicio Nacional de Migración de Panamá aplicaron 5.549 medidas migratorias a extranjeros. 554 personas fueron deportadas, 435 expulsadas definitivamente. La mayoría de los deportados son de Venezuela, Colombia, República Dominicana, Cuba, Honduras y Nicaragua. 60% son hombres y 40% mujeres con edades entre 24 y 41 años. 4.560 personas fueron instadas a retornar de forma voluntaria a sus países. Ahora el gobierno de Panamá está elaborando también una lista para garantizar la permanencia de personas de forma legal en el país.